Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues, les traigo otro vlog. Otro pequeñito vlog. Ay, como se ve mi cabello rosa. No, pero no está rosa, eh. Ese es uno de los, de como está ahí escrito en el tema del video. Ay, no, no lo vuelvo a hacer. No me vuelvo a arriesgar a pintarme el cabello así. Bueno, pues, como les iba diciendo. Pues es otro día más. Les traigo un pequeño vlog. Y vamos a hablar de series turcas. Cuáles son las que me han gustado. Y sí, y de lo que me pasó en el cabello. No está rosa, no está rosa. Vamos a hacer poquito por acá. Bien. Sí se ve rosa, pero no, no está rosa. Es por largos también. Así que quedó. Ya no me voy a hacer nada. Ya, así. Así, hasta que ya se me vaya cayendo el, este tinte. Pero como les digo, ya no lo vuelvo a hacer. Y bueno, pues, tengo que lavar trastes. Acabo de llegar. Acabo de llegar ahorita. Ando ayudándole a mi hija. Porque, pues, está esperando baby. Y ha estado un poco delicadita. Y, pues, voy a ayudarle, pues, con los, con mis otros nietecitos. Y lo hago con gusto. Lo hago con gusto. Ahorita es por ella y mañana puede que sea por mí, ¿verdad? Y, y sí, ahorita acabo de llegar. Y, pues, me esperan. Me esperan mis, mis trastes diciéndome, pues, ¿a qué hora? ¿A qué hora me vas a dar una bañada y me vas a acomodar donde voy? Y, pues, eso es lo que voy a hacer ahorita. Bueno, mientras estoy lavando trastes, vamos a charlar. Tocante a las novelas. Una que otra. Novela serie o serie turcas que me han gustado. Bueno, pues, acomodé la cámara ahí. Y, como que no se me caiga aquí donde están todos mis, mis amigas, las tazas. Mis amigos, los vasos. Mis amigos, los platos. Las cucharas. Ahí, disculpen si escuchan ruido. Pero, ahorita, los vecinos andan ahí trabajando su, su casa. Tienes que agarrar el cabello, ¿sí? Tienes que agarrar el cabello. Para lavar los, los trastes. Y, entonces, mira el cabello. Mira cómo quedó una colada. Bueno. Sí, pues, les digo, hay series turcas. Que me han gustado. Series turcas que, que me han gustado. Hablo con, con mi hermana. Y me dice, ¿cuál estás mirando? No, pues, la serie, tal. Y tú, no, pues, esto. Y así, así, así está. Hay una, hay una que, que, ya, 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 ya se terminó. Se llamaba, Arcadia. Arcadia, algo así. La serie. Son bonitas. Me, me gustan esas series porque, eh, no se me hacen, pues, sucias. Están así, subidas de tono. No. No. No están subiditas de tono. Son, ellos son un poco más, más reservados, más guardados en eso. Y está bien, está bien. Porque muchas veces te sientas a ver a una, a una novela o algo y ya salen con sus cosas. Que ahorita, últimamente, ya todo ha descubierto. Y digo, ay, no. Todo, todo han descubierto. O sea, ya no tapas nada. Ya no, ya todo, todo muy, no sé. No, no me gustan. Estoy hablando de, de las novelas mías. Es muy así. Las series, eh, colombianas. Sí me gustan verlas. Algunas. Algunas me gustan verlas. Ah, y otras cederas. Pues, casi, casi. Yo antes sí, sí era de, de, antes. Antes sí era de ver a novela mexicana. Pero ahora ya no, no, no. Me gustan más, o sea, las, las series turcas. O sea, no sé, no sé. Me, 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 me llama, me llama más la, la atención. Como le digo, o sea, son, son, son más reservadas. Son más, no se ve tanto, tanto cuchillero. Entonces, no sé. No sé, no sé. Tanto pornografía. Como lo hacen ahora las novelas mexicanas. Pero así. Esta novena que debes hacer es Arretaria. Sí, Arretaria. Luego le pongo ya el título bien. Dice que sí. Y otra, de donde sale un actor. Un actor. No sé cómo es un nombre eso. Es un actor. ¿Túrco? Está difícil de decir. Pero es un actor altote. Que tiene así como, como risa en sus ojos. O sea, es un actor. Pero también les dejo el nombre. Les dejo el nombre ahí. Ah, bueno, vamos a hablar. De lo que me hice en el cabello. Miren, sí se mira. Se mira así como, como rosa. Como, no sé, pero no, no, no sé ese color. No sé ese color. Me dice mi hija, mamá, ponte otro. No sé qué color. No, ya, ya, no quiero poner nada. Ya, así me lo voy a poner. Sí, me lo voy a dejar ya. ¿Me voy a quedar con dos greñas? No, ya. Ah, ya sí. Bueno, pues ahorita que estaba hablando con ustedes de mi cabello, me acordé. Muchos años atrás. Estoy hablando de años atrás. Yo creo que yo tenía unos, no sé, unos veinticinco, por ahí. Y comencé, mi cabello es castaño claro. No es oscuro, no es negro, es castaño, claro. Entonces, ah, una vez, ay, pero me lo, o sea, me lo voy a aclarar más. No voy a aclarar más. Y fui a que me lo hicieron. Sí. Primero comencé con, como con unos, unos mechoncitos, así. Y, pues, me quedó bien. Y ya después ya me lo fui aclarando y aclarando y llegar al rubio. Y me acuerdo que había unas amigas, pues. Y una de ellas siempre estaba contra, ¿cómo se dice? Como la edad, le edad, y le edad. Les digo que yo comencé como a los veinticinco. Al comenzar me estaba como aclarando el cabello. Y ya después ya me lo, ya me lo. Pues comencé, pues, hasta menos. Y, 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 y esta, esta persona siempre estaba como con la edad. Como que tenía miedo a envejecer o, o no sé. Y, haz de cuenta como que, ya después que pasaron los años, así, así sigo. Me casé, tuve las hijas, y no, después ya. Es como que sí, sí, yo, sí, sí. Pero haz de cuenta como que tenía miedo a envejecer. Como que a mí sí me queda eso, a ti no. Yo estoy delgada, tú no. Yo tengo esto, tú no, así. Y, y sí, sí. Primero yo no, yo no lo notaba. Como que, como que no, no, no ponía atención. Como que, porque yo siempre he sido una, una persona, no me gusta presumir. Me choca la gente presumida. No me gusta, ah, soy directa para hablar. Aunque sí, a veces sí, sí, eso sí, sí lo reconozco. Que a veces, si uno, pues, dice las cosas y, puh, sorry, ya la dije. Pero, no me gusta presumir. Me gusta que si yo tengo, a dar. Y muchas veces, aunque yo necesite lo que tengo, lo doy. Y, y muchas veces he tenido así problemas con mi esposo por, por eso. Porque me dice, tú te quedas sin nada y tú das, tú das. Pero, pues, así estoy. Prefiero yo quedarme sin lo, lo que quiero, lo que tengo. Y sabiendo que aquella persona, pues, lo, lo necesita. Y no lo puede tener, uno puede comprar X y se lo doy. Se lo doy. Yo siempre he sido así. Y le digo, a mí, a esas personas, pues, que no me gustan, no, no me cae la gente que presume. No me cae la gente que, tanto presume el físico, presume, no sé, el carro, no sé, que tiene dinero. No, no me gusta. Yo soy una persona que yo he tenido, y he tenido de más, y no he tenido. O sea, yo sé. Yo sé lo que es tener, y sé lo que no es tener. ¿Ha pasado hambre? Nunca. Gracias a mí, mi creador, no, nunca. Pero necesidades así de cosas. No he tenido, y muchas veces he tenido de más. ¿Sí me entienden? ¿Sí me explico? O sea, a mí tú no puedes venir a decirme, yo tengo, y no, porque yo sé lo que es tener. Yo sé lo que es tener. Con decirte que cuando mi hija, la mayor, tenía dos años, tres años, el dinero no, no metíamos al banco. Lo guardábamos en la casa. En un lugar así, ahí estaban las poquitas del dinero. No te estoy presumiendo, porque no me gusta. Entonces, tú no puedes venir a decirme a mí, y yo tengo, y tú no, no. Yo sé lo que es tener. Lo que es tener. Bueno. Entonces, ya al tema que estaba, esta persona, o sea. Y me acuerdo, que ya, ya después de los años, pues yo llegué con el pelo, pues, rubio. Y yo, pues, mi pelo no es lazo, mi pelo es como anduladito, y un poquito más larvito lo tenía. Y, pues, estaba delgada. No te digo, con cintura de avispa, no, no. Delgada, no tenía los kilos que tengo ahorita. Y me acuerdo que yo llegué, y las otras, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, me gustó, te quedé, se te ve bien! No, pues, gracias. Y ella llegó, y, pues, está bien el cabello, pero te ves muy pálida, te ves amarilla. No, le digo, pues, estoy amarilla, yo creo. Y le dice la otra, no, no está amarilla. Dice, no, si es envidiosa. Es que, bueno, no, está bien lo que se hizo el pelo, pero no sé, como que, como que hace falta que te maquilles o algo. Porque yo no soy de la que se emplasta la cara, no. Siempre ha sido mis pestañas y que poquito sombra y la ceja. En los labios, ustedes me lo ven, yo nunca traigo, no me gusta. Y si acaso es puro brillo, algo así. Pero que me miras a mí, no, no. Y le dice la otra, no, si es envidiosa. No, es que sí, sí está bien lo que, lo que se hizo, pero no sé, o sea, como que, como que, ah, tiene que como pintarse como otro, algo de colorcito. Y la otra le dijo, o sea, lo que yo no le dije y, y no me pasó por aquí decírselo. Solamente, pues, me agaché, me acuerdo que me agaché y la otra, pum, le respingó. Dice, sí le quedó muy bien y se ve bien, dice, porque ella es blanca. Eso que ella trae ahorita, a ti no te queda. ¿Y tú cómo sabes? No, es que no te queda. No te queda. Dice, vas a parecer a Celia Cruz. Así le dijo. Pues yo me agaché y, pues, me quiso dar risa. Y la otra que estaba, esa sí, soltó la cajadota. Ah, bueno. Y ya pasó el tiempo. Y hablando después con la que, la que se puede decir que, que habló por mí. Dice, yo ya no tenía tiempo que no miraba a la otra, la que había crítico en mi cabello. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Y se trae el mismo look que tú te hiciste, ¿te acuerdas? Sí. Dice, me gustaría que la vieras. Que la mires. Ok. Y pasaron unas semanas y me la topé. Y se le miraba bonito. O sea, lo que sí hizo. Le dije, ah, el hija se te ve bonito. Y yo iba con la otra. Y la otra volteó a verme como diciendo, ay, Blanca, qué tonta. A veces que le digas lo que ella misma te dijo. Mira, se te ve bonito. Ay, gracias. O sea, es que yo no soy así. O sea, no soy así. No me gusta ser así. Sí soy muy franca para hablar. Pero hay veces que si tú me criticas, yo me siento más a gusto ignorarte que contestarte. Sí, porque para ponerme a pelear que no, que tú estás así, ¿no? Pues que tú, no, mejor ignoro. Se da cuenta que entró por aquí y me salió. Me evito hacer coraje, me evito hacerme más vieja, por andar corajuda. Mejor es decir, hablas de mí, me entro por aquí y me salió por acá. Y yo, ni el hambre me quita. Sigo comiendo. Sigo sonriendo. Por eso me dicen, me dicen mis hijas, mami, tú no representas la edad que tienes. ¿Cómo no? Le digo a ese, me vino todo encima. No, mami. Me dice, tú no representas porque, pues, no sean. Yo sí platico con mis sobrinas. Ya de cuenta, pues, chamacas platicando risa y risa. Antes así era, risa y risa. Nomás en toda la cuadra ahí se escuchaba las carcajadas de las sobrinas y la mía. Ahora otra sobrina cuando viene con mi hermana. No, reímos. No, reímos. Es que sí soy yo. O sea, soy yo. No, 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 no voy a aparentar otra cosa. O sea, con cara de margarita. No, 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 así soy yo. Así soy yo. A mí me gusta bromear. A mí me gusta sonreír. A mí me gusta ese relajo. Bueno, bromeo, bromeo, o sea, hasta cierto punto, pum. No me gusta que se pasen. En las bromitas no me gusta que se pasen, no. Yo no soy así. Ni pasar. Yo sé con quién bromeo y con quién. Y así soy yo. Pero para criticar a otra, debemos de poner un espejote y mirarnos. Mirarnos. Me acuerdo cuando iba allá para terminar, cuando iba a la secundaria, había una muchacha. Un cuerpo tan bonito. Pero tenía pequitas. Hace cuenta que, bueno, ahorita se mira así. Así como se mira en la cámara mi pelo. El de ella era pelirrojo, pelirrojo. Un cuerpo bonito. Pero llena de pequitas. Y le decían la... ¿Cómo? Salpicada, salpicada, charpeado, salpicada. No sé cómo le decían. Los chamacos. Y un día la maestra... Perdón, el maestro de educación física. Era un hombre, sí. Grandote. Y escuchó que le dijeron a ella. Dijeron. Ey, pelirroja. Y ella volteó. Y le decían. La salpicada, la charpeada o salpicada. No me acuerdo cómo le decían. Y nomás se le escurrieron sus ladrimitas. Y vio a ese profesor. Uh, le llamó a los escuincles eso. Vengan. Vengan ustedes. Le dijo a la muchacha. Entró al baño de los hombres. Y se quedó la muchacha afuera. Y nosotros estamos ahí también de... De chismosas. Y le dice... Al que le dijo salpicado o charpeada. Ahí está el espejo. Mírate. No, no, que qué. Mírate. Y ahí se miró. A ver. La del otro. Mira al espejo. ¿Para qué, profe? Mira lo que estás viendo en el espejo. A ver. Dime qué ves ahí. No, pues... Tiene la nariz bien ancha. Ajá. Tiene los ojos bien chiquitos. Ajá. Tiene los dientes chuecos. Ajá. Y el otro más así se ha agachado. Ahora. Ponte tú. Y tú. No, pues que está gordo. Está moreno. Tiene el pelo lacio. Ahora. ¿Ustedes son perfectos? No. Entonces, ¿por qué le están diciendo a ella? ¿Por qué le dicen así? ¿Por qué? ¿Por qué se ríen de ella? Antes. Dice tú. Y tú. Fulano. Y sultano. Antes de que tú estés criticando. A esta persona. A esta muchacha. Mírate en un espejo. Mírate en un espejo. Ahora quiero que se disculpen con ella. Ahí todos agachados. No, discúlpame que no sé qué. Y con eso tú. Con eso tú. Por eso. Antes de criticar. Vamos a verlos en el espejo. Este fue un tema. Puede que mejor me salí. O estoy en el tema. O está desde lo que estoy. Se trata de mi cabello. Aunque le digo se veía como zanahoria. Pero no. No es ese color. No hay dónde ponerme. Me voy a poner amor porque esto es oscuro. Pues no. No. No es ese color. Bueno. Pues. Me despido de este vlog. Nos vemos para el próximo. Si. Mi creador presta vida. Y. Pues gracias. Gracias a los que le dan. Like. A los que miran. A los que pasan. Pero pues ahí dejan su vista. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y que Dios me los bendiga. Y nos vemos a la próxima. Se cuidan. Chao. Y nos vemos a la próxima. Vivo. Gracias por ver el video.